hola 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 hoy estoy aquí para mostrarle el cuello escamas abrigado hermoso miren hacemos un primer plano bueno no de mi papada hermoso verdad ahora vamos a ver una segunda opción en otro color si es una combinación de tejido a dos agujas como pueden ver acá y tejido crochet si ahora vamos a ver otra combina otro otro color este es un pedido de una cliente aquí lo tienen se puede ver si en negro no sé si se aprecia muy bien si ustedes pueden ver mi mate no sé si se aprecia excelentemente bien pero aquí tienen cuello escamas una combinación de tejido crochet y tejido dos agujas súper práctico bien abrigadito este tiene el cuello más ajustado que el otro el otro tiene el cuello un poco más grande porque precisamente le di opción a ponerlo cuando tiene otra prenda debajo tal vez que le esté abrigando más el cuello entonces este cuello es más grande y más abierto que el negro cuello escama en los próximos vídeos estén atentos al canal de youtube porque en los próximos vídeos les voy a enseñar cómo realizar este punto que parece muy difícil pero no lo es y cómo realizar este cuello no no me olvido que tengo que enseñarles en dos cosas más ya voy a hacer los vídeos correspondientes